La empresaria asiática Satomi Kataoka, viuda de Alberto Fujimori, estaría interesada en cobrar la pensión vitalicia que le correspondía al expresidente, un monto que asciende a 15.600 soles. Su interés fue revelado en una entrevista que brindó al dominical punto final. En la comunicación se le consultó si tendría derecho a la pensión vitalicia de Fujimori o algún tipo de herencia, a lo que ella respondió que aún lo está discutiendo con su abogado. La viuda del exmandatario también refirió que contempla la posibilidad de viajar al Perú para visitar la tumba de su exesposo.